Un saludo muy afectuoso a los estudiantes de la Universidad Tarapacá, en Arica, de la carrera de psicología, por ser el día del psicólogo. Un saludo desde Santiago de Chile, pero yo vengo desde México, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Igalo. Un abrazo muy grande por ser colegas y hasta siempre. Gracias por ver el video.